El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura que duró 7 años en el poder y escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia argentina. Descubrí todo lo que necesitas saber en 8 minutos. Durante el siglo XX, las dictaduras tomaron un papel protagónico en América Latina, y Argentina no fue la excepción. La muerte de Juan Domingo Perón había generado una desestabilización política que el gobierno de Isabelita no pudo contener. El 5 de febrero de 1975, se decretó el aniquilamiento de la subversión. Bajo el operativo Independencia, el ejército revolucionario del pueblo y los montoneros eran perseguidos. Con la excusa de combatir a la guerrilla, las Fuerzas Armadas comienzan a reunir apoyo para un plan mayor, que no tardaría en salir a la luz. El miércoles 24 de marzo de 1976, a las 0.45 horas, Isabelita era trasladada en helicóptero desde la Casa Rosada y detenida, derrocando así el gobierno constitucional. Horas más tarde, las Fuerzas Armadas, dirigidas por sus tres comandantes en jefe, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, anuncian que las Fuerzas Armadas argentinas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Establecida la Junta Militar, comienza una dictadura de más de siete años, en la que se suceden en el poder Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Vignone, todos ellos integrantes del ejército. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional, y entre sus medidas se estableció pena de muerte para quienes hieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la limpieza de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación, y proclamó el Estado de Sitio, prohibiendo la realización de manifestaciones y castigándolas con el uso de la fuerza. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, anunció el 2 de abril de 1976, un programa basado en tres pilares fundamentales, la reforma del Estado, la liberalización, modernización y apertura de la economía cerrada, y un programa de estabilidad. Como consecuencia, las empresas comenzaron a cerrar, el desempleo y la deuda externa aumentó. Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal, y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. Sin duda, para mantener un plan económico tan contundente, era necesario el uso de la fuerza. Haciendo eco de la situación dictatorial en América Latina, comenzó en el país una represión sistemática y brutal, contra todo lo que arbitrariamente se definía como el enemigo subversivo. Los grupos de tarea y los Four Falcons color verde, se volvieron símbolos de los secuestros. Los centros de detención clandestina se elevaron a más de 500, donde se torturaba a los recluidos para que acusaran a sus compañeros militantes e implantar el terror, siendo muchos de estos detenidos lanzados al Atlántico o al Río de la Plata, en los llamados vuelos de la muerte. En medio de toda esta situación, los organismos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, cobrarían un papel clave, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en sus reclamos contra la dictadura. Luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Videla diría públicamente sobre los desaparecidos. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Distintos diarios y revistas afines al proceso, retrataban una cara positiva de la dictadura. Desde la televisión se emitían comerciales que justificaban las medidas sociales y económicas, el Mundial de 1978 y la victoria de la selección argentina serían utilizados para cubrir la situación oscura que se vivía y presentar una imagen positiva en el exterior. Pero aún faltaba una trágica decisión que resultó el golpe final para la dictadura. El entonces presidente Galtieri reflotó una causa patriótica que podía levantar el descontento del pueblo tras la debacle económica de los 80. Después de 150 años de ocupación británica, las fuerzas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas, retomando el control. El presidente Galtieri diría Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y los británicos vinieron. Mal equipados y mal alimentados, jóvenes argentinos enfrentaron a una de las mayores potencias mundiales, enviadas por la primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Si querés saber más sobre la Guerra de Malvinas, suscríbete gratis a nuestro canal para no perderte el próximo video de esta serie. El 14 de junio, tras 40 días de lucha, el ejército argentino se rinde, dejando un saldo de casi 700 soldados muertos. Finalmente, el general Reinaldo Vignone reemplaza a Galtieri y comienza una transición hacia la democracia. Al frente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo decide nacionalizar la deuda de grandes empresas privadas. También se promulga la Ley de Autoadmistía, como medida de protección ante un futuro juicio contra los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión. Por último, Vignone ordena la destrucción de toda la documentación sobre represión y desaparecidos. El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín es elegido como presidente democráticamente. Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asume como presidente, con la promesa de enjuiciar a los responsables del gobierno dictatorial. La dictadura militar dejó una altísima cantidad de desaparecidos, difícil de precisar por la falta de documentos, casi 700 soldados muertos, 400 niños robados, un gran aumento de la deuda externa e imborrables secuelas que marcaron una huella en la historia argentina. ¿Y vos? ¿Querés agregar algún detalle más en este breve resumen de los hechos? Podés hacerlo en los comentarios. No olvides darnos un like para que más personas puedan ver este video y suscríbete totalmente gratis para no perderte el próximo capítulo de la serie Historia Argentina por Canal Duques.